¿Cuáles son las viviendas que tienen una duración de dos a cinco años sin mantenimiento, donde son resistentes, donde son antisísmicas, entonces las personas que viven ahí van a tener mucha más seguridad que en las casas en las que ellos vivían anteriormente. VIEM empezó en Querétaro, empezó después del temblor, es decir, los fundadores de VIEM ya conocían la técnica que vamos a utilizar para reconstruir, pero no se habían decidido a lanzarla hasta que vieron la necesidad urgente y emergente de poder hacer esto. VIEM significa viviendas emergentes. La técnica consiste en utilizar ecoladrillos, que son con las botellas de PET, las vamos a rellenar de diferentes materiales que se usan para construcción, normalmente son materiales reciclados también, vamos a tomar también de los derrumbes, vamos a tomar material para rellenar estas botellas y llevar todo el procedimiento que conlleva esta técnica. Pensamos empezar en Jojutla, en Morelos, en Xochimilco, en San Gregorio también, y después de ahí estamos viendo cómo nos podemos expandir para llegar a Chiapas y Oaxaca lo más pronto posible. Ahorita estamos en la etapa de acopio, es la primera etapa, gracias por la respuesta a todas las personas que nos han ayudado. Las botellas tienen que estar sin aplastar, con tapa, de preferencia a partir de un litro, pero estamos recibiendo todo tipo de botellas que cumplan con estas especificaciones. Algo muy importante tiene que ser PET, tienen que checar en el triángulo de reciclaje que tenga el número uno, porque si no tiene el número uno, no es PET. Y que sigan Bien Espacio MX en Facebook y Bien Mex en Twitter, ahí lo van a encontrar. De todos modos si usan el hashtag Bien, nos van a encontrar. Muchas gracias.